La maestra internacional de ajedrez Marta Mateus, quien ha logrado posicionarse como una de las más importantes y destacadas ajedrecistas del país, viajará esta noche a España para participar en el circuito catalán de esta disciplina. El objetivo de la caleña con este viaje es foguearse para los Juegos Nacionales, la competencia más importante del país que se llevará a cabo en noviembre. Sobre todo en las modalidades de ajedrez rápido, en las que casi no hay competencias acá, lograr también mejorar nuestro nivel en estas modalidades para poder llegar a Juegos Nacionales con las expectativas de medallas de oro para el Valle. Además de los vallecaucanos, ajedrecistas de otros departamentos ya se encuentran en países como Cuba y España, mejorando su nivel para darlo todo en la misma competencia. La mayoría de los departamentos son conscientes de la importancia de los fogueos internacionales para sus deportistas. La mayoría los tienen, pues obviamente con el entrenamiento y también el compromiso de los mismos deportistas. O sea, digamos que la competencia está difícil de todas maneras, pero pues la idea es precisamente eso creo que de todos los deportistas, mejorar y optimizar el nivel. Marta Mateus regresará a Colombia en un mes para continuar su preparación en el país y hacer parte de otros eventos deportivos nacionales.